En Margarita y Coche, vamos todos a triunfar por el ambiente, con Carlos Mata Figueroa y Sanear. Llegó Sanear con la compactadora, llegó Sanear con la compactadora. Saca la basura, sacala, saca la basura ahora. Llegó Sanear con la compactadora, llegó Sanear con la compactadora. Saca la basura, sacala, saca la basura ahora. Saca la basura, sacala, sacala, saca la basura ahora El aire más limpio y puro, puedo respirar yo hoy El aire más limpio y puro, puedo respirar yo hoy No más basura en la playa, cero contaminación No más basura en la playa, cero contaminación Llegó a sanear con la compactadora Llegó a sanear con la compactadora Saca la basura, sacala, sacala, saca la basura ahora Saca la basura, sacala, sacala, saca la basura ahora Saca la basura, Toño, saca la basura Elena Saca la basura, Toño, saca la basura Elena Llegó la compactadora, la cosa se ha puesto buena Llegó la compactadora, la cosa se ha puesto buena Llegó a sanear con la compactadora Llegó a sanear con la compactadora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Llegó a sanear con la compactadora Llegó a sanear con la compactadora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Llegó a sanear con la compactadora Llegó a sanear con la compactadora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Oye mira ya está aquí la compactadora El ambiente más curio y limpio La compactadora Llegó a sanear con la compactadora La compactadora A triunfar por el ambiente La compactadora Llegó a sanear a Nueva Esparta La compactadora Para arriba, para abajo, va limpiando a toda hora La compactadora Quiero que mira Quiero que mira La compactadora Llegó a sanear con la compactadora Llegó a sanear con la compactadora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Saca la basura, sacala, sacala basura ahora Saca la basura, sacala, 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 sacala basura ahora La compactadora La compactadora La compactadora Ca Josepa La compactadora Unido треть Etat Saca la basura, sacala, 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 sacala. o La ganz cotone does gambKK la